El tambito ese, el tambito maravilloso que pasa por aquí de vez en cuando, ¿verdad? La mamá que es eso. Yo le diría el tambo maravilloso. Va a ser bienvenido. Que es como el tesoro. ¿Qué te parece como Miguel Chávez? Vamos a la rechadita al sauce y la palma y a él la pegamos con otra. Hasta la guarencita le damos, hombre, pues qué chivobas tiene. Pero que la gente siga bailando. Le pegamos hasta tres, amigo. Ámbalo para que abriquenle cartoncito, dice más o menos. Así es. Ándale, pues márcale como me les dio. Esto es sauce y la palma. Y dice. Ámbalo para que abriquenle cartoncito, dice más o menos. Es el sabor sin la palma, si en ese con calma, sus ojos se desplazan de una cara sola. Hermosos sonríos del sauce y la palma, alma de la alma, qué linda eres tú. Ángoles desde el agua, la tierra es ligerá. Qué lindo es el sol, el calor de la tierra. Qué dicha tan grande, el hombre que espera, su piel no venera. Ángoles desde el agua, el hombre que espera, su piel no venera. Ángoles desde el agua, la tierra es ligerá. Ángoles desde el agua, la tierra es ligerá. Ángoles desde el agua, el hombre que espera, su piel no venera. Ángoles desde el agua, la tierra es ligerá. Ángoles desde el agua, la tierra es ligerá. Que la rega se me hace en las horas sin ver ti Como es deliciosa, la venada de amor Porque eres un ángel baja del cielo Dios consuelo a mi pobre corazón Al morir de tu alma, sin ver tu problema Sus ojos, seis mil, de mi corazón Hermosos amigos de Santa Mara Al morir de tu alma, que linda eres tú ¡Eso es Juárezita de mi tierra! ¡Eso es Juárezita de mi tierra! El primer pueblo de la tierra tan solo y tan triste está Olvidarás mi tierra ¡Eso es Juárezita de mi tierra! 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 Porque el amor es humilde Porque lo que hay con él es que no hay a ver formalidad Y ahora sí que yo le quiero Y ahora sí que yo le quiero Eso viejo, que bonito Una rancherita